En reunión entre alcalde y dirigentes del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de San Román, Juliaca, firmaron un importante convenio que establece un incremento del 15% de la escala renumerativa del personal que elabora en construcción civil. Vamos a dar lectura al acta de acuerdos de la mesa de trabajo, el cual indica lo siguiente. En la sala de reuniones del despacho de alcaldía de la Municipalidad Provincial de San Román, siendo 10 a.m. del 17 de mayo del 2023, se instaló la mesa de trabajo convocada por los representantes del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de San Román, Juliaca, a fin de que se lleguen a acuerdos entre dicha representación y los representantes de la Municipalidad Provincial de San Román, Juliaca. Primero, los representantes del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de San Román, Juliaca, hacen llegar al alcalde y sus funcionarios las propuestas de negociación en favor de los trabajadores en construcción civil. Segundo, luego de recibir las propuestas de negociación en la mesa de trabajo, y luego de haber deliberado la viabilidad presupuestal y normativa de las propuestas, se llegaron a los siguientes acuerdos. Uno, la Municipalidad Provincial de San Román, a través de la Gerencia de Infraestructura, se compromete en incrementar en un 15% la escala remunerativa del personal que elabora en construcción civil, referente a la Resolución General Nº 166-2013-Municipalidad Provincial de San Román. Este incremento se haría efectivo a partir del mes de agosto del presente año. Los acuerdos fueron producto de una mesa de trabajo entre el Gremio de Trabajadores y la Municipalidad. Incremento que se efectuará a partir del 1 de agosto del 2023. Dos, la Municipalidad Provincial de San Román, a través de la Gerencia de Infraestructura, se compromete a que el 30% de todo el personal para realizar obras por administración directa sean miembros afiliados al Sindicato de Construcción Civil de San Román Judíaca, debidamente acreditados. Durante la firma del convenio, representantes del sindicato expresaron su satisfacción por el logro alcanzado. Agradecer la predisposición del señor alcalde, la disposición del gerente, señor Melquiales, del señor de Recursos Humanos, de la señorita Yanet y del señor Johnny, que gracias a ellos es que se ha llegado a este convenio a favor de los hermanos de Construcción Civil, que por mucho tiempo lo venían esperando. Son 10 años que han estado a la espera de este incremento y este es solo un paso para llegar a lo que es el régimen de Construcción Civil que prima en todo el Perú.